Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, haciendo un extensivo saludo para decirles a ustedes que todo el tiempo Infoyayate está pensando en hacer la mejor labor para ustedes para que puedan conseguir empoderar el access al máximo en esta escuela virtual cuyo nombre es www.infoyayatec.cf y que está bajo la administración de Sandra Liliana Yaya Huelcias Ingeniera de Sistemas con una experiencia de más de 30 años de labor Bueno, el siguiente video que vamos a tratar en el cual vamos a mostrar ya la construcción de esta fase final de este formulario que empezamos que corresponde a la agenda de servicios cuyo nombre es Petproject 2 número 070 AJ41 Agenda Servicios Entonces en este vamos a mostrar esa parte y bueno, como siempre les doy un gran consejo ayudar a empoderar implica que no veas el video una vez míralo muchas veces para que puedas conseguir aumentar esa habilidad, esa destreza y mejorar notablemente el talento humano ahora en estos tiempos que se van a presentar unas oportunidades o sea, en medio del caos se presenta la creatividad, se presenta la oportunidad y bueno, en medio de esa oportunidad que se está presentando a través de lo del coronavirus ustedes van a tener una enorme oportunidad que tienen que saber aprovechar muy bien y es que se van a incrementar los empleos a nivel virtual es decir, va a haber mucho teletrabajo porque a raíz de los problemas y todo eso pues de pronto cierran la ciudad de Bogotá entonces se declaran esto en alerta amarilla entonces qué significa que la gente no puede salir a la calle entonces qué pasa que entonces los empleadores tendrán que empezar a preparar todo el trabajo para que la gente lo haga en su casa que va a ser tenaz sobre todo los que ya son más o menos de oficina porque la gente que sí le toca obligatoriamente tratar al cliente es diferente pero las personas como por ejemplo las que hacen la contabilidad las que manejan el archivo las que trabajan en programación las que enseñan toda esa gente le van a cambiar mucho su forma de trabajar entonces pues hay que estar alerta amigos yo lo único que les digo es que aprovechen al máximo este material que se está difundiendo por internet por este canal de youtube denominado Info Yaya T bajo la responsabilidad y compromiso de esta servidora Sandra Liliana Yaya Wilches bueno bien entonces vamos a empezar nuestro video entonces vamos a empezar primero por cargar nuestra base de datos BetProject ok ahí la tenemos entonces en el anterior video en el número 69 AJ40 se pudo apreciar rápidamente cómo se construyeron los elementos importantes e indispensables que deben de existir en este formulario que lo llamamos FM Servicios Raya al Piso ADDI Raya al Piso IGEM y que se encuentra conectado por el menú de servicios por agenda ¿de acuerdo? bueno entonces nos faltaba reproducir el elemento de guardar y que para eso es indispensable que conectemos la información hacia procesos al nivel de usuarios es decir que por ejemplo vamos aquí a entrar cuando nosotros miramos los usuarios nos pueda decir rápidamente cuántas veces hemos agendado un servicio entonces por ejemplo aquí en usuarios habitualmente en la consulta se pueda conocer por medio del usuario cuántas veces ha pasado algo ¿no? entonces por ejemplo a nivel de mascotas o a nivel de servicio ¿no es cierto? todo de esa parte ¿ok? para poder saber y que exista una cosa que diga adición servicio agenda adición servicio agenda no más de pronto tal vez el número del servicio y listo entonces para lograr esto entonces es importante mirar unos puntos importantes aquí unos puntos importantes aquí entonces en medio de esta parte nosotros vamos aquí a cargar en procesos el ribón Dharma P el ribón para poder trabajar con él y cerramos acá temporalmente nuestro menú principal y vamos a cargar acá lo que tiene que ver con citas ¿si? entonces aquí vamos a mirar nuestro formulario que permitía generar la cita el IG acá lo tenemos entonces vamos a mirar un momento en la vista del diseño este formulario se llama LFM FM IG Mascota Rayalpizocitas entonces este este formulario tiene un botón que es el de guardar acá lo tenemos este es el de guardar entonces la idea es ver el código que utilizamos para ese control aquí entramos en hoja de propiedades nos remitimos a la pestaña evento nos remitimos a la propiedad hacer clic nos vamos a ir a remitir al procedimiento de evento cargarlo y esperar unos segundos para poder visualizar en el editor de Visual Basic esa respectiva información listo ahí entonces está cargando entonces la idea es que cuando nosotros estemos agregando la agenda y el respectivo servicio como tal entonces quede reportado que ese usuario diseño esa parte listo ok bueno entonces aquí aquí lo tenemos ¿no? ahí lo tenemos entonces todo esto que tenemos acá es lo que tiene que suceder allí ¿no es cierto? en esa parte si nosotros echamos una lectura así rápidamente vamos a encontrar que hay un hay un mensaje cuadro condicional con X cosas que tiene que normalmente hacer tiene que manejar un contador ¿sí? debe de guardar debe de manejar un contador debe de reportar un mensaje que a su registro se guardó exitosamente vean luego de eso debe de fabricar debe de fabricar un DAO ¿sí? un DAO un DAO y en ese DAO obviamente se reporta M usuarios y M usuarios acceso y en ese le damos todos los detalles de lo que vamos a intentar hacer en fin entonces todo este código que tenemos nosotros aquí todo este código que tenemos aquí que hace parte de este botón cuyo nombre es el comando 119 entonces todo esto lo vamos a tomar y lo vamos a copiar vamos a tomar todo esto y lo vamos a copiar control c para poderlo establecer obvio que tenemos que modificar algunas cosas pero para establecerlo en nuestro formulario que estamos trabajando aquí vamos a decirle clic derecho cerrar aquí le decimos que no hemos copiado una información entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es llamar al adi ahí dice fm servicios rayal piso adi rayal piso ig y ahí le vamos a dar clic derecho y vamos a decirle vista diseño entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente construir un botón nuevo aquí le vamos a decir ah pero bueno antes de eso ese botón nuevo si es el de guardar pero como nosotros hemos copiado una información entonces si hacemos una nueva copia y un pegar pues se nos pierde el código entonces lo que vamos a hacer ahorita en este momento es lo siguiente vamos a ir a ver código para que se abra el editor de visual basic y por allá al final aquí al final acá en este punto hacemos un pequeño comentario una apóstrofe tres asteriscos uno dos tres un slash y ahí entonces le ponemos a este procedimiento es para guardar en la tabla y en usuarios la acción listo listo y vamos a pegar ahí está entonces vamos a ahora sí aquí a cerrar entonces este este botón que nosotros vamos a trabajar se llama comando 119 entonces vamos a tratar de dejarlo igual no entonces ahora lo que vamos a hacer es esto cogemos este botoncito que está acá decimos control c control v para crear uno nuevo y a este entonces simplemente lo que vamos a decirle acá es guardar shift enter guardar registro guardar registro guardar servicio como ustedes lo quieran trabajar si yo le digo aquí guardar servicio guardar servicio agenda listo así de aquí entonces este botón se llamará comando 119 entonces vamos aquí a la hoja de propiedades vamos aquí a otras entonces acá aparece un número que dice comando 83 entonces quitémosle el número 83 que tiene actualmente le ponemos 119 listo entonces una vez que tenemos este botón vamos aquí a la hoja de propiedades y vamos aquí a eventos y acá donde dice hacer clic ahí le damos un código entonces el inmediatamente que va a hacer nos va a llevar al procedimiento que ya se encuentra enunciado bueno como ya está enunciado entonces ahora vamos a empezar a cuadrar un poquito bueno entonces que tenemos que cuadrar acá bueno este término que dice din nb tabla fileveras screen eso se va este nb tabla fileveras eso también se va entonces esto esto que tenemos aquí al principio se va se borra entonces acá viene algo que es un es un mensaje condicional dice if msgbos entonces va a establecer un filever prosigue sí o no entonces aquí podríamos decirle otra forma que sería por ejemplo entre estas comillas vamos a decirle acá guarda este servicio para la agenda este servicio para la agenda es como entonces bb yes no título bt igual bb yes ten listo entonces se supone que si yo le digo si guarda no entonces aquí inicia un contador pero pero este contador aquí lo vamos a poner así q rey rayalpiso ac rayalpiso n reo rayalpiso ser o sea no va a ir la palabra cita mascota sino ser así lo vamos a manejar listo aquí le ponemos así ser entonces si queremos le ponemos servicio o le ponemos agenda 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 vamos a ponerle agenda listo agenda ser así agenda ser así vamos a llamar ese ese elemento aún no existe aún no existe de acuerdo este número que nosotros vamos a trabajar como lo hemos llamado recordemos que cuando nosotros utilizamos el cuadro lista por aquí arriba lo teníamos el cuadro lista le habíamos definido algo importante a ese cuadro lista si ustedes lo recuerdan lo vimos en el en el video número 67 era el bp n r o ser cierto y que ese mismo va a ir almacenado en una función pública que viene con l si lbp n r o sec ser entonces que vamos a hacer aquí aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que crear esa consulta que se llama qr y raya al piso ac raya al piso n de o raya al piso cita raya al piso bueno aquí dice así como está escrito acá no cierto qr y raya al piso ac raya al piso n de o raya al piso agenda ser así la vamos a llamar pero sin embargo vamos a seleccionarlo acá y lo vamos a copiar copiamos esto para tenerlo presente entonces por ahora aquí vamos a salvar ahí ya se salvó vamos a guardar aquí y lo que vamos a hacer aquí de inmediato es lo siguiente vamos a crear una consulta una consulta entonces aquí donde dice crear vamos a ir a diseño de consulta que tenemos que llamar a tipo contador no tipo contador aquí lo tenemos tipo contador agregar entonces recordemos que tipo contador tiene dos campos que son tipo y número no tipo y número esos dos elementos esos dos controles se van para el data query entonces el criterio entonces como vamos a actualizar aquí le decimos actualizar entonces que es lo que vamos a actualizar nosotros entonces donde dice actualizar a aquí ahí en ese punto le vamos a poner lo siguiente el nombre de la variable o sea que él debe traer el número del servicio ¿no es cierto? en este caso 20.0001 ¿no? y debe de guardarlo ahí ¿no? entonces eso donde lo está guardando en una variable pública y esa variable pública lo está guardando en una función pública la función pública se llama L B ¿no? P eh N ¿sí? ahí lo tenemos abajito N R O C entonces ahí le damos un Enter para que quede ahí ahí abre un paréntesis entonces le colocamos el paréntesis cerrado y listo pero el criterio está definido por eh un cuadro combinado ¿no es cierto? cuadro combinado en este caso el cuadro combinado que tiene eso es el del servicio ¿no es cierto? eh entonces acá le vamos a decir así igual entonces aquí le ponemos eh form mulario formularios enter eh como vamos a llamar el formulario entonces le decimos acá el símbolo de exclamación cerrado entonces ¿cuál es el formulario que estamos trabajando? F M Servicio que en este caso es ADI IG ahí F M Servicios Raya al Piso ADI Raya al Piso IG otra vez volvemos y les hacemos la exclamación cerrada y entonces ¿cuál es el campo que tiene el dato? C M P C Do Ser ¿listo? que es el que tiene la palabra servicio entonces ahí le damos un enter o sea que él va a buscar lo que dice servicio y va a actualizar el campo número con el valor que se encuentra radicado en la función pública denominada L B P N R O Ser abre paréntesis cera paréntesis eso es todo entonces ¿cómo se va a llamar esto? entonces acá clic derecho vamos a guardar esto se va a llamar como lo venimos trabajando en el editor de Visual Basic donde pusimos el nombre Q R Y R R Piso AC R Piso N R O R Piso Agenda SER así se va a llamar esa consulta de actualización ya de la consulta de actualización queda lista se cierra acá si aquí nosotros escribimos la palabra agenda ahí vamos a encontrarlo ahí está mira es este que tenemos acá este está ahí ya lo está entonces ahora ahora nuevamente volvemos aquí a Adi si al formulario hacemos un clic derecho vista diseño y nos vamos aquí a remitir al botón que dice guardar servicio agenda le decimos aquí hoja de propiedades procedimiento de evento le damos aquí un clic en procedimiento de evento entonces ahí vamos a empezar a leer entonces está el cuadro mensaje condicional ¿no? en donde dice guardar este servicio para la agenda ¿sí o no? entonces va y graba y corre la consulta de actualización QR y R y al piso ACR y al piso NRO y al piso Agenda SER y después dice su registro se guardó exitosamente entonces el contador se actualizó baby information título tal entonces módulo acá antes no sería módulo mascotas sino sería aquí módulo servicios listo bueno ahora acá viene otra parte dice aquí se crea el filever que es una tabla con una estructura de sus datos entonces esta parte no la tendremos presente ni tampoco este call ni tampoco este mensaje se tendrá presente nada de esto se tendrá presente o sea todo esto se quita si todo eso se quita después dice acá dice de lo contrario o sea cuando uno le dice al botón que que es el no entonces solamente que es el no entonces dice que guarde actualice vuelve y repite esto es para cuando uno no va a hacer esto entonces sencillamente cuando uno le dice no entonces lo que vamos a hacer simplemente es hacer algo así como esto todo esto que está acá se borra y en su reemplazo pues simplemente cuando uno le dice no voy a guardar uno le dice etsisu no es cierto etsisu significa aborte o sea no grave y simplemente salga o sea do cmd punto close espacio hace for coma mi punto name o sea que significa mi punto name que enuncia el nombre del actual formulario como se llama este formulario actual fm servicios rayalpiso adi rayalpiso así se llama ese formulario punto entonces eso es lo que va a pasar después de que termina de de grabar entonces él inmediatamente va a proceder a hacer otra cosa y es correr un dado cuando corre el dado entonces dice din db y uno has dado punto data base rc1 entonces has dado punto record set rc2 has dado punto record set después los activa set es para activarlo entonces dice que urren db después dice el rc1 es igual a db uno punto open record set abre paréntesis abre comillas m usuarios y luego set rc2 igual db uno punto open record set abre comillas abre paréntesis abre comillas dice m usuarios acceso o sea se van a abrir dos tablas aparte no cierto de la tabla de de la agenda de servicios y en esta tabla de usuarios va a escribir información directamente entonces la información que va a escribir dice así tómese rc2 punto movilas que es movilas remítalo al final o sea ubíquelo en el último registro entonces allá adiciona un registro que es rc2 punto add new después dice rc2 el símbolo de admiración cerrado y está el code usuario punto value entonces toma toma acción del código usuario con el que yo cargué al principio en inicial el nombre del usuario la fecha de acceso y después viene y se escribe la novedad entonces en la novedad dice adición ahí dice cita no cierto pero aquí la cita no será cita sino aquí será agenda 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 adición agenda entonces le ponemos aquí una raya un un unas comillas cerrando espacio un símbolo ampersand para concatenar y acá entonces sería montarle la llave no cierto entonces sería en este caso bp llave ser por acá lo tenemos bp llave ser mira bp la llave la llave aquí dice bp llave ser bp llave ser o sea ese es el código que se va a inscribir acá si bp bp llave ser listo ahí quedó bp llave ser eh que módulo entonces no es mascotas es el módulo servicios es aquí en mayúscula servicios servicios listo eh la hora en que se accesó el nombre del perfil y la clave y ya y ahí termina prácticamente actualiza cierra el rc1 cierra el rc2 limpia el rc1 limpia el rc2 y termina el enzo o sea eso es todo lo que hace aquí como proceso de acuerdo cuando se trata de decir un si listo bueno entonces mmm terminado esa parte terminado esa parte ¿sabe qué? terminada esa parte me viene una pregunta interesante porque es que yo estoy cuadrando un mensaje si el mensaje que yo le estoy diciendo sí el mensaje se corrobora en actualizar el contador y en escribir el servicio pero si no lo es pues para qué va a escribir el servicio ¿no es cierto? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente acá este elce el csu y todo esto hasta el endif se lo vamos a trasladar o sea vamos a hacer un corte acá ¿correcto? y aquí prácticamente antes de end su ahí lo vamos a pegar ¿sí? entonces acá diría elce de lo contrario ¿no? de lo contrario el csu cierra y ahí termina el endif y termina en el ya ahí está mejor así la cosa porque si yo le digo que no entonces pues ni vaya y corre contador ni tampoco escriba en usuarios pues para qué lo va a hacer ¿no es cierto? así de sencillo entonces hasta ahí ya quedó prácticamente montado todo lo que tiene que pasar con ese botón que se llama comando 119 que corresponde a guardar el servicio bueno ahora otra cosa que nos se nos va a presentar es la orden de tabulación vamos a revisar la orden de tabulación como está entonces están todos los elementos entonces al final está comando 119 perfecto comando el 16 recordemos que es el de deshacer el registro ¿listo? aquí le vamos a aceptar entonces está todo hasta ahí está perfecto una cosa importante que tenemos que hacer acá ya como último punto vamos a guardar vamos a arreglar esto un poquito más ¿no? arreglarlo un poquito más acá entonces acá este elemento que tenemos aquí lo vamos a copiar control C y acá en el detalle lo vamos a pegar control B ¿no? lo vamos a trasladar a este punto ahí yo creo que está bien ahí lo vamos a bajar un poquito más que cubra prácticamente hasta acá ahí esta parte el fondo del detalle lo vamos a poner en un color verde entonces en un color verdecito va a ser este ahí está perfecto esto como está muy demasiado grande entonces lo vamos a achicar un poquito más por aquí yo creo que está bien ahí ahí está perfecto y bueno no sería nada más y aquí pues estos botones pues entonces por ahora los vamos a proporcionar de una manera que pues nos quede más entradito exactamente por ahí ¿sí? ahí está el centro de eso ok ahí está creo que ya hay que allá este botón con respecto a este lo vamos a alinear a la izquierda alinear a la izquierda para que nos queden todos parejitos perfecto no creo que es nada más ahí y por último se guarda la información des clic derecho guardar des clic derecho cerrar ¿listo? ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a mirar acá nuestra M servicios ¿no es cierto? nosotros en M servicios agenda no tenemos ningún ningún registro está en este momento sin nada entonces la idea es guardar nuestro primer registro bueno entonces ya como tenemos eso así le vamos a decir acá inicia y vamos a probar entonces agregar nuestro registro enter 1 2 3 bueno entonces vamos a agendar nuestro servicio entonces acá en servicios oye aquí cuando nosotros pasamos todo esto si es que queda como en blanco hagamos un pequeño cambio acá porque veo que está pasando algo acá ok entonces aquí le vamos a decir clic derecho propiedades botón formato aquí en la pestaña formato vamos a buscar algo donde dice color al mantener el mouse está apareciendo un color acá vamos a ponerle como un colorcito diferente vamos a ponerle como que le digo yo el verde podría ser podría ser este otro verde que es un poco más oscuro es verde este listo ya está y cerramos y guardamos con eso no tenemos ahí problemas cerrar bueno otra vez bueno entonces otra vez cargamos acá Jiménez Carlos entre un dos tres entonces cuando yo pase el puntero si ahí podemos darnos cuenta del colorcito aparece diferente eso era lo que yo quería que ahí está ok entonces entramos en servicios bueno entonces aquí vamos a agendar a nivel de adiestramiento entonces acá dice va a agendar servicio obvio que sí recordemos que el no no está en este momento operando porque simplemente cuando yo le digo no es el aborto yo le digo sí entonces llegamos a este espacio entonces yo voy a decir esto es un paseo recreativo entonces ya me enuncia ya el código correspondiente que es el SRPA2001 le doy aquí un enter y acá para abrir el cuadro combinado le digo AL y flecha abajo entonces voy a buscar a Molly ahí le doy un enter entonces todos los datos de Molly me salen que son el código del dueño el nombre del dueño el teléfono del dueño el correo electrónico del dueño entonces cuando ya eso pasa entonces él llegó al código del servicio entonces aquí vuelvo de otra vez y le digo AL y flecha abajo entonces aquí voy a elegir el código que en este caso es paseo recreativo dos horas ahí lo doy un enter entonces ahí ya me aparece 200 mil pesos entonces aquí donde dice pago le digo ENTER ahí y le digo AL y flecha abajo y aparecen dos opciones anticipado o vencido entonces yo le voy a decir vencido ¿si? vencido entonces aquí el número de los días que vamos a trabajar ahí serán 22 días fecha en que inicio inicio el 9 de marzo del 2020 y termino el 8 de abril del 2020 y no está pago ¿si? no está pago entonces voy a guardar entonces voy a guardar cuando voy a guardar usted me dice guarda este servicio para la agenda yo le digo sí en ese momento él dice su registro se guardó exitosamente el contador se actualizó perfecto entonces digo aquí aceptar y voy a cerrar cuando yo quiera entrar nuevamente a agenda y le diga sí y crea un nuevo registro ¿no es cierto? entonces por ejemplo aquí en este caso mira como apareció apareció el primer registro entonces esto que significa que nos falta una cosita por hacer aquí una cosita por hacer aquí y esa cosita que hay que hacer acá es decirle entrada de datos decirle no para que esto aparezca en blanco entonces vamos aquí a decir deshacer ¿si? vamos aquí a cerrar un momento vamos a decirle aquí proceso entramos aquí en activar botones opción ahí le vamos a decir dar ma P cerramos acá un momento clic derecho acá si decimos acá cerrar entonces acá vamos a buscar el AVI ahí está clic derecho y le decimos vista diseño entonces aquí bajo el control formulario en hoja de propiedades en datos donde dice entrada de datos aparece el término no entonces ahí tenemos que decirle sí y ahí donde dice permitir agregar sí listo no es nada más lo que hay que hacer acá entonces acá clic derecho guardar clic derecho cerrar como vamos a mirar acá vamos a M servicios sí vamos a mirar la agenda y miramos cuántos registros hay hay uno no no hay nada más 2001 entonces el próximo tiene que ser 20 002 si nosotros vamos ahorita y miramos nuestro contador tiene que haber actualizado bueno entonces vamos a decirle acá inicia quiero realizar una labor Jiménez Carlos enter 1 2 3 entonces me voy a procesos entro y miro aquí donde dice actualizar contadores y acá lo que voy a hacer es revisar servicios cómo están servicios en este momento qué tienen entonces ahí dice 220 001 o sea ya actualizó porque antes decía 20 000 de acuerdo bueno entonces salgo de acá entonces al salir de acá entro otra vez a servicios entonces aquí le digo agendar le digo que sí en ese momento está completamente en blanco entonces yo le digo paseo recreativo o le digo adiestramiento si yo le voy a decir adiestramiento entonces como se harán cuenta ya aparece el SRAD2002 entonces en adiestramiento uno empieza a incorporar los datos de los otros perritos ¿correcto? de los otros perritos entonces por ejemplo digamos acá en adiestramiento vamos a por ejemplo a generar otro ¿sí? solo para que ustedes lo vean entonces le damos aquí un enter entonces la mascota vamos a mirar aquí abrimos mascota y tenemos aquí a alfa le damos un enter ahí aparecen todos los datos de alfa el nombre del del dueño de alfa su correo su teléfono ok creo que bueno aquí entonces vamos a mirar qué clase de servicio estamos trabajando entonces dice por ejemplo dos días colegio a la semana un día colegio a la semana paseo páramo verjón paseo 43K guatavita paseo 7KM páramo de las moyas entonces vamos a poner por ejemplo el páramo de las moyas ¿sí? vamos a poner ese ah no este que es de 5 este que se llama así paseo páramo verjón chuachí 5KM que este es más chiquito ¿no? porque este es un perrito pequeño entonces ahí le vamos a dar un enter y ahí aparece entonces el valor de ese servicio es de 30 mil pago entonces aquí al flecha abajo este es anticipado días uno no más fecha entonces el día de hoy entonces vamos a ponerle el día de hoy es 13 03 2020 y termina el 13 03 2020 y se pagó entonces vamos a guardarlo ahí le decimos que sí trae él va y hace todo cerramos acá y terminamos nuestra labor bien entonces aquí ya como ustedes han podido apreciar en la parte de la agenda cada vez que nosotros entremos a hacer una un nuevo servicio siempre nos va a traer el número correspondiente ¿sí? si por ejemplo aquí hemos entrado y pues no queremos hacer absolutamente nada pues simplemente se deshace el registro y no ha pasado absolutamente nada bien entonces en el próximo video vamos a realizar lo que es el proceso de la consulta o sea vamos a cargar esa consulta buscando que en ese mismo formulario haya todos los elementos de un menú directamente desde ahí que podamos modificar directamente desde ahí consultar directamente desde ahí imprimir directamente desde ahí eliminar ¿listo? listar bien sea uno o varios ¿listo? eso lo vamos a hacer pero entonces eso lo haremos en el próximo video bueno ¿qué nos queda? pues obviamente aquí para examinar por ahora que no tenemos en este momento la la consulta ¿sí? si nosotros aquí miramos miramos aquí donde dice fecha de creación y le decimos aquí lo del día de hoy ¿no? ahí tenemos uno, dos, tres lo del día de hoy fue la consulta actualización las consultas de selección aparte de eso lo que hicimos ayer que fue la tabla y el formulario o sea hemos hecho en este momento cinco objetos que pertenecen a la agenda del servicio ¿listo? entonces acá esta tabla tiene en este momento dos registros dos servicios el SR uno se llama el AD y el otro llama el PA ¿listo? y cada vez que estemos incluyendo más entonces él simplemente o será una D o será un PA ¿sí? siempre va a ser así entonces lo interesante es que por ejemplo cuando aquí dice pasa algo entonces uno está chuleado porque ya está pago y el otro no está sin chulear porque simplemente no se ha pagado ¿sí? porque simplemente el servicio es vencido entonces ahí vamos a tener la oportunidad de poder conocer qué es lo anticipado y qué es lo vencido y vamos teniendo como un grado de contabilidad muy pequeña pero vamos poco a poco ahí en el proceso listo bueno entonces acá miremos otro punto importante vamos otra vez aquí a la a la a la a la barrita de navegación y vamos a entrar otra vez en tipo de objetos y vamos a mirar entonces otra vez acá le vamos a escribir inicial listo para que podamos apreciar otro otro punto interesante de lo que acabamos de hacer vamos aquí a ir la de Jiménez Carlos entre 1 2 3 entonces lo que vamos a mirar en este momento es en usuarios cómo queda plasmada la consulta que tiene que ver con Jiménez Carlos en materia de servicios en materia de servicios entonces aquí vamos a mirar en materia de servicios por ejemplo aquí tenemos servicio entonces aquí dice adición agenda y acá dice otra vez adición agenda aquí está el 1 y aquí está el 2 la fecha de la hora en que se realizó entonces en el caso aquí de servicios en el caso de servicios si nosotros quisiéramos que la palabra servicios quedara configurada para que apareciera con un color diferente así como aquí mascotas que está con el color verde entonces lo podemos hacer pero recuerden amigo amiga que para poder hacer esa parte del servicio tenemos que editar editar formulario y una vez editado el formulario entonces vamos a ubicarnos para poder establecer el formato condicional yo lo voy a hacer aquí vamos a hacerle aquí un clic derecho y yo le voy a decir vista diseño entonces en este momento acá voy a salir de acá un momento voy a salir de acá y acá simplemente clic derecho le digo cerrar para poder condicionar esa parte de el módulo entonces aquí en el módulo ahí me paro en ese formulario que como nombre tiene FMCS usuario usuarios NB ¿listo? entonces ahí en este campo que se llama el módulo ahí se selecciona se hace un clic derecho entonces él va a enlistar cualquier cantidad de herramientas y entre todas estas herramientas vamos a buscar una que se llama formato condicional que está casi al final entonces aquí como se darán cuenta tenemos ya establecido una una política una norma ¿no? entonces una regla entonces vamos a crear otra regla entonces nueva regla ¿sí? nueva regla entonces al hacer la nueva regla sencillamente acá le vamos a decir el valor del campo es es igual igual a entonces acá le escribimos entre 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 comillas ser servicios ¿listo? servicios servicios ahí está ¿y qué color debe tener el el fondo de ese control? un color amarillo por ejemplo ¿y qué color de texto? uno negro y resaltado en negrilla ¿listo? nada más entonces le decimos aceptar le decimos aquí aplicar y luego aceptar entonces ya queda configurado entonces hacemos aquí un clic derecho le decimos guardar clic derecho le decimos cerrar si nosotros volvemos a entrar y buscamos aquí Jiménez Carlos le damos un enter a ver Jiménez Carlos le damos un enter 1, 2, 3 entramos a usuarios entramos a consultas Jiménez Carlos entonces observen que ya por ejemplo los servicios que son estos dos ya aparecen amarillo ¿listo? ahí aparecen amarillo entonces esto ¿esto qué quiere decir? que te damos dos servicios montados ¿listo? ok el resto de lo que dice menos uno son simplemente entradas normales pero cada vez que hay algo una cosa nueva siempre va a aparecer esa instrucción ¿listo? entonces en este caso como es parte de la agenda entonces aquí en este momento tenemos dos servicios agendados ¿listo? con estos con estos códigos y respectivamente la fecha entonces esto se vuelve interesante porque así también nosotros podemos saber la persona cuando ha trabajado ¿qué tanto ha hecho? ¿qué tanto ha hecho? bueno y no más ¿perfecto? bueno entonces aquí cerramos y ya por esto ya terminamos el video acá este video queda terminado el número 70 el AJ41 de la agenda servicios ahí hasta ahí vamos entonces en el próximo video vamos a seguir mirando más cosas relacionadas con ese proceso o sea la ventaja del VET Project es que es un una aplicación que nos da pie para hacer muchas cosas y en la medida en que vamos avanzando pues son nuevos temas que se van tratando ¿ve? la intención es que usted solamente siga en línea y mire todos los videos si es posible mírelos todos porque ya son bastantes ya tenemos por un lado 150 de la primera parte y ahora ya tenemos 70 de la segunda parte y apenas estamos en marzo del 2020 recordemos que esto lo comenzamos en el 2018 entonces no es más para o sea también es otro punto de decirle a ustedes que cuando uno hace una aplicación y en la medida en que va teniendo tantas cosas pues eso va creciendo pero así mismo como crece también va a considerar tener un valor bastante alto ¿ve? pero igual usted mirando todos los videos ¿cuánto usted no va a ganar? porque usted va a empoderar impresionantemente más que lo que se hace en una universidad bueno mis amigos y amigas entonces solamente me queda decirles una última cosa recuerden que yo estoy aquí disponible para poderles ayudar a ustedes que todo lo que tienen que hacer es simplemente meterse en la web www.info.yayate.cf y decir regístrese y ahí usted va y escribe el nombre el correo electrónico el cuerpo del mensaje indicando pues todos los detalles de su proyecto lo que tenga por empezar a hacer lo que ya esté haciendo o lo que dejo de hacer pues se bloqueó pero quiere continuar y me enuncia también ahí pues si está interesado pues qué precio vale cómo se paga qué obtengo etcétera y yo a la vuelta le voy a dar a usted todas las respuestas que usted necesite le agradezco sus comentarios le agradezco se suscriba le agradezco replicar el nombre de Info Yayate a cuanta persona usted conozca recordemos que Info Yayate no es solamente para un determinado grupo de personas aquí pueden entrar todas las personas de todas las edades este video no tiene nada nocivo dentro de su contenido no hay cosas que ay Dios mío alteramos el comportamiento de un niño nada todo lo que hay netamente aquí es altamente formativo todo lo que hay aquí es solamente para ayudar a que la persona pueda empoderar el Access nada más el Access y junto con eso pues ayudarle con Excel ayudarle con Word ayudarle con PowerPoint y con otra cantidad de herramientas que se encuentran aledañas o necesarias o a la mano cuando se está trabajando con el Access muchas gracias amigos y que tengan una feliz tarde hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!